¿A vos te quisieron comprar? ¿Te ofrecieron un cargo? ¿Te ofrecieron un auto? ¿Qué te ofreció? ¿Devido y los siriglianos también? De los siriglianos no, pero gente de Devido sí. Trabajar con él o cambiar el auto. ¡Qué insulto! Y si no quería ninguna de esas dos cosas, si no tenía miedo. Esto me lo dijeron a una semana de haber enterrado a mi hijo. Una amenaza a una semana. No quería el auto, no quería trabajar con Devido y no le tengo miedo. O sea, primero coime y después amenaza. Claro, mi clásico. Bien de mafia. Sí, bien de mafia. Que Don Julio era un tipo macanudo, me decían. Que yo iba a poder hacer mucho más por mi hijo trabajando junto que desde la vereda de enfrente, así me decían. Ahora María Luján, yo ayer te preguntaba por el abogado de Albón, hoy abogado de Cristina, de cómo se había dado vuelta que él primero nos llamaba a los periodistas diciendo quiero hablar de Devido y de repente se dio vuelta. Y yo apuntaba un poco a eso, a la política subterránea que tuvo el gobierno con los familiares de las víctimas, también no solo con Dalbón, que bueno, fue muy a la clara de todo el mundo. De cómo primero no los recibieron nunca oficialmente y después tendían puentes subterráneos con distintos tipos de ofrecimientos. Yo me acuerdo de alguna vez, Paolo, que vino a la puerta del canal llorando, aclarándome algunas cosas porque él sabía que estaban jugando a Susi y nos estaban llamando por teléfono. Me acuerdo, Paolo, vos te ves acordar, te vi quebrado en la puerta del canal y tuvimos una charla increíble. Yo quiero que contemos un poco qué intentó hacer un gobierno elegido por el voto popular frente a una tragedia donde murieron 52 argentinos que iban a laburar como todos los días. Sí, me acuerdo de ese día, Martín. Me acuerdo y hay cosas que no es que prefiero olvidar, porque olvidar, uno no elige de qué se acuerda o de qué se olvida. Obviamente que de la gente que nos lastimó, ninguno de los familiares nos vamos a olvidar nunca. Y un gobierno que tuvo todas las posibilidades de cuidarnos después de la tragedia y antes, ni hablar de antes, ni hablar de antes, pero después de la tragedia, todos los daños colaterales que se sumaron fueron incontables. Y teniendo toda la estructura del Estado para cuidar a los heridos, para cuidar a los familiares de los fallecidos, para hacer un seguimiento, hasta te diría, hasta por valor estadístico o de mejorar los operativos a futuro, le podía haber servido de información todo lo que pasó. Porque, ¿sabés qué? Los daños colaterales son inmedibles a cinco años y medio. Ese gobierno eligió no cuidarnos antes y eligió no cuidarnos después. Y eligió tratar de romper este grupo. Y la verdad es que no pudo romper este grupo. Se llevó la vida de 52 inocentes. Pero bueno, hoy es un día para... Para, como yo decía, en el acto del día que terminamos con la sentencia de 2015, no hay nada que festejar, pero se puede celebrar la lucha y se puede celebrar el compromiso, porque es una manera de honrar la vida que nos arrebataron de la mano. Y nosotros, como familiares, cada uno de los familiares que entra en el grupo de los 52 fallecidos, ha puesto eso como un horizonte al cual caminamos juntos desde el primer día, más allá de nuestras diferencias. Pero siempre juntos y con el mismo objetivo de que a nadie más le pase lo que nos pasó a nosotros y de que los corruptos terminen presos para contribuir a tener un país un poco más sano y un poco mejor. ¡Gracias!